este pequeño módulo que tengo aquí es un tcw 181 b es un módulo de control de relevador prácticamente tiene ocho relevadores van a ver ahí son son los naranjitas de ahí adentro únicamente relevadores un módulo únicamente salidas tú lo conectas vía ethernet a una escada vía remota para controlar desde tu teléfono es para por ejemplo quiero encender las luces de mi casa quiero levantar la puerta de mi cochera a quiero encender una motobomba es también muy útil en la industria gama baja de teracom incluso es bastante económico bastante accesible pero con muchísimas funcionalidades este de aquí es un ts 80 30 dr es un detector de humo de teracom es un dispositivo bastante sencillo realmente aquí es donde detecta el humo este nada más es una capucha protectora tú lo instalas arriba en tu casa lo conectas a otro equipo digamos incluso un plc y con eso estás detectando humo es sobre todo para seguridad en entornos donde es común que pueda haber un incendio es por ahí una de las ofertas de teracom de muy bajo costo y con muchísimas aplicaciones